Fracción de un número. Empezamos primero bajando acá al 4 quintos de siempre es multiplicación y ahora 95. Como hay multiplicación cualquiera de estos de arriba se podría dividir entre el de abajo, pero me conviene que sea 95 entre 5 porque es división exacta. 95 entre 5 es 19, quedaría 4 por 19. Y lo multiplicas y queda 76, ahí termina. La misma idea debajo, un décimo de que es multiplicación y el 20 acá. 20 entre 10 sale 2, quedaría 1 por 2. Y 1 por 2 es 2 y listo, ahí terminan. ¡Gracias!